¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Chúbole, confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Xavi Y el día de hoy, chicos, vamos a estar reaccionando Ya sea bien a lo que es el nuevo video De la gente que va a salir Que bueno, ya como muchos saben Va a salir lo que es ya los nuevos operadores A finales de mayo, principios de junio Y pues bueno, nos han estado Boniendo, ya se había en algunas cosillas Ya vimos anteriormente en el stream pasado Lo que era el nuevo mapa que va a salir Ya le echamos un ojo Y bueno, ya dimos nuestro punto de vista Etcétera, etcétera Y pues bueno, ahora ya han puesto Lo que es el trailer de Alibi Lo cual dudo mucho Bueno, bien, no dudo Que ya el día de hoy, más tarde Manden o lancen lo que es el nuevo trailer Del otro agente, ¿vale? Pero bueno, vamos a reaccionar Primeramente a lo que es este video Normalmente no suelo hacer este tipo de videos Porque bueno, hay mucha gente Que se encarga de hacer eso Entonces, el día de hoy voy a reaccionar Ya se había en este trailer Porque hay muchas cosas, güey Que la verdad quiero decir Y bueno, aparte de eso Quiero generar lo que es mi punto de vista Muy bien Esta es la segunda vez Que grabo este maldito video Porque en la primera No salió la maldita cámara Este, más bien No salió lo que es la maldita cámara Aquí en el OBS, güey Entonces, bueno Lo estoy volviendo a hacer Y además de que en el otro video Bueno, nada Lo voy a tratar de hacer Lo más similar posible, güey En el otro video, güey Les había comentado, güey Que precisamente Pues bueno Yo no suelo hacer este tipo de videos Y es que realmente No sé si 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 Las palabras llegas En ofender a alguien Lo cual, bueno Espero que no sea así, güey Si es así, bueno No va en contra de nadie Vale Pero bueno Vamos a primeramente Reaccionar a lo que es El trailer de la nueva operadora Después Vamos a dar Lo que es una opinión Y al final Les estaré comentando La nueva dinámica De subir lo que son Gameplays Para el canal ¿De acuerdo? Así de que Venga chicos Vamos a darle acá, güey Vamos a darle aquí Y este Bueno, vamos a reaccionar Ya se había A lo que es El nuevo trailer De la nueva operadora De Rainbow Six Ilusiones son fatal Si te excesas Te eres mío Si te excesas Te eres mío Ok Pues bueno Ya como todos saben Chicos Ya como todos saben Güey La presentación Tanto del mapa Como de los nuevos operadores Estará saliendo Más a más tratar El día 20 de mayo Que son las finales De la Pro League De Rainbow Six ¿De acuerdo? Pues bueno El día El día de hoy Estaba viendo precisamente Este trailer, güey Y me acordé De varias personillas Ahí que subieron Un videíto, güey De YouTube Quejándose obviamente, güey Días pasados Antes de que saliera Todo este desmadre Y pues bueno Muchos decían, güey O muchos se quejaban, güey De lo que era El pinche dropshot, güey Ok Muchos se quejaban De lo que era el dropshot, güey Que porque no era realismo Que porque eso no era real, güey Que porque estaba perdiendo El realismo del juego, güey Que se estaba yendo a la mierda, güey Y no sé qué tantas mamadas Y de repente, güey Sale este video Que es demasiado futurista, güey Y ahí si les gustó Que va Que va a estar muy chingón El pinche ¿Cómo se llama, güey? Que va a estar muy chingón El agente, güey Que uy Que no mames Estoy súper emocionado Porque oye La gente va a estar Que guau No mames, güey Va a ser de los chingones Y bueno Hasta ahí Creo que vamos bien Ok Pues bueno A mi punto de vista, ¿vale? A mi punto de vista, güey Es de que No me vengas con mamadas, güey Es que de verdad, güey O sea Primero Suben videos, güey Suben videos diciendo No, güey Es que El dropshot No sirve Es que el dropshot Es que Es que así no se puede Con el dropshot, güey Es que eso no es real Eso Eso es imposible, güey No mames Y esto Qué pinches mamadas es, cabrón Qué chingados es esto entonces, güey ¿Esto es real? Quiero que alguien me diga, güey Que alguien me lo ponga En los pinches comentarios Si esto es real, güey Claro que no No es real Es futurista Esto es futurista, güey En ese caso, güey Mejor hacemos un pinche Black Ops, güey Hacemos un pinche Infinity Warfare Le decimos a los güeyes de Trey Arts, güey Le decimos a los güeyes de no sé qué más de Activision Y todos esos güeyes de que hagan un pinche Rainbow Six futurista Y mira que le sale de maravilla, cabrón Pero entonces no me vengas con pinches tonterías, güey De que es que el dropshot no se puede Es que a mí me caga el pinche dropshot, güey Es que yo no mato a nadie, güey Si hacen dropshot, güey Ay, pero este es futurista Está genial, güey Aquí sí hay mucho realismo No mames, cabrón No me vengas con mamadas De que eso sí es realismo, güey Esto es imposible ¿Cómo puedes decir que esto es real, güey? Esto es irreal Yo quiero saber, güey En qué puto país, güey Existe esto Que utilizan hologramas Para poder realizar operaciones, güey Es más, güey Lo voy a investigar Y si existe un maldito país Que utilice hologramas Entonces me trago mis palabras, güey Por favor, deja de ver películas Deja de ver, maldita sea Terminator Deja de ver las películas De Rápido y Furioso, cabrón Pero bueno, en fin La cuestión de todo esto, chicos Es de que al final, güey Va a pasar como a todos los agentes Va a pasar como a todos los agentes, güey Va a salir lo que es la operadora Y todos Ay, sí, uy Me voy a operadora Uy, 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 uy Y después, güey Después de que salga lo que es La maldita operadora, güey Van a empezar con sus malditas mariconerías, güey Ay, es que está muy chetado Es que está súper roto Yo no puedo matar así Yo no puedo jugar así Es que está súper mal en la gente Ay, no O sea, güey No mames Entonces, cabrón ¿Cómo es posible? Y es que va a ser así para siempre Así va a ser siempre Que salga un nuevo agente Todos van Ay, sí Qué padre Uy, uy, uy Genial Y a la mera hora, güey Ay, no Está chetado Está roto Vanelo, güey No mames, güey Farmelo Este No, güey No, yo no puedo Yo no puedo jugar así, güey O sea, cabrón No mames, güey No mames, güey Aprende a jugar, güey Simplemente aprende a jugar y tantán Ese es el punto Ay, es que por Dios, güey Ahora También, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo de Ela, güey? También con Ela pasó lo mismo Con Ela pasó lo mismo ¿Qué pasó? Que al momento de que salió Ela, güey Todos Ay, sí, güey No mames, Ela Uy, Ela No mames Va a estar bien chingona Uy, yo voy a jugar con ella Va a ser mi agente favorito Uh, uh, uh ¿Y qué pasó después, güey? ¿Qué pasó después? Ay, ay, no, güey Es que Ela, güey Es que Ela tiene muchas balas Es que Ela Este Este Tiene mucha cadencia Mucho daño, güey Ay, no, güey Yo no puedo así, güey Yo no puedo jugar así Porque es que de por sí No mato a nadie Y luego con Ela Ay, no Imagínate, maná Yo no puedo jugar así, maná No Que la nerfen Que le quiten balas Que le quiten daño Sí Así Así sí puedo jugar Y de todas maneras Sale lo mismo De todas maneras Sale lo mismo Porque al final Si no sabes jugar No sabes jugar Y punto Así de simple es esto, güey O sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué andes siempre A nerfear a los malditos agentes Por culpa de los malditos niños rata Que no saben jugar Y aparte de que no saben jugar, güey Se la pasan quejándose De todo el maldito juego, güey Quejate de lo que realmente importa Dentro del maldito juego Quejate, güey Porque los malditos headshots No te los vale Quejate, güey Porque de todas maneras Aunque te cubras De todas maneras Las balas te dan Quejate, güey Porque de plano Las pinches balas Les atraviesan O sea, güey Quejate por cosas Que realmente están fallando No te quejes por cosas De que, ay Es que el dropshot No es real Eso no es real, mana No Eso no es real, mana Ah, pero meten Un pinche futurista Uy, eso sí, güey Eso está chingón Uy, no mames Nuevo agente favorito Estoy enamorado O sea, güey No mames, cabrón O sea, es que de verdad Que eso no se puede Y es que realmente Yo en lo personal, chicos Yo en lo personal, güey No me gusta dar opiniones De los agentes nuevos Porque siempre sale Un detalle Entonces, cada vez Que a mí me preguntan Xavi, no mames ¿Tú qué opinas De los nuevos agentes, carnal? Yo veo que va a estar interesante Pero ya hay que probarlo Ya estando probándolo En el pinche juego Es como te das cuenta Si realmente funciona O no funciona, güey Así de simple Porque estoy 100% seguro 100% seguro Y se van a acordar de mí, güey Se van a acordar de mí Cuando nerfen Al pinche agente Porque algo no les pareció, güey Porque estaba súper roto Porque estaba súper chetado O sea, güey No mames, cabrón Y van a ver, güey Eso es lo que va a pasar Y así va a pasar Con todos los agentes Así como a todos los agentes Los han nerfido Porque a nadie le parece Lo que hay Toda la maldita comunidad De Rainbow Six En consola, güey Son unos malditos tóxicos, güey De verdad, güey No lo puedo creer, cabrón No puedo creer, güey Que la gente sea tan tóxica En el PlayStation, güey Y en el Xbox, güey O sea, es que de verdad No me la creo Pero bueno Ese no es el punto Ese ya es otro pinche tema El punto es, güey De que no puedo creer, güey Que todo el tiempo Se estén quejando Porque es que lío en esto Que porque es que él aquello Que porque ahora Esta nueva gente De Alibi, güey No, es que así No se pinches puede Es que el otro agente No mames, güey Me detecta muy rápido Es que el otro Me mata muy rápido Es que el otro, güey Este, no le hago nada O sea No mames, güey O sea, ya, no mames Ahora ¿Dónde quedó El maldito realismo, güey? ¿Dónde quedó El maldito realismo? Ahí según esto, güey Ahí en el video Te está diciendo No, sí, güey Que con un disparo, güey Los hologramas Y yo voy a ver De dónde viene tu disparo Y si uso silenciador Y si uso un maldito silenciador Qué chingados va a pasar Al rato decir Ay, no, güey Está súper roto Porque es que me disparan Con silenciador Y así no se vale Así no se vale, mana Ay, no Así no Así no se vale Yo no juego así ¿Eh? Así Que la nerfen Que la nerfen Por favor Yo así no juego No, mana Así yo no puedo jugar, mana Eso es lo que va a pasar, güey Eso es lo que va a pasar Porque siempre va a haber un counter, güey Siempre debe de haber un counter Para todos los agentes Ah, güey Pero pues como no mames Como no sé jugar Y no sé matar a nadie, güey Y no mata absolutamente a nadie Ni con un puto elefante enfrente, güey Pues entonces ¿Qué pasa? Hay que quejarnos, güey Hay que quejarnos, güey Pero no se quejan De lo que realmente Deben importar, güey No se quejan, güey De lo que realmente Deben solucionar, güey Pero bueno En fin Ese es mi punto de vista, güey No me vengas con pinches mamadas, güey ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Ja, ja, el Roam Un saludo para mi buen amigo Roam Un saludo para mi buen amigo Roam, güey Que acaba de comentar el gameplay De al día de ayer Pero bueno Entonces Ese es mi Ese es mi Ese es mi punto de vista Entonces no me vengas con mamadas, güey No me vengas con mamadas De que el dropshot es irreal Y que esto es real O sea, cabrón No me vengas con pendejadas, cabrón No me vengas con malditas estupideces Pero bueno Cada quien genera su punto de vista Este es el mío, güey Y siento que esto Esto se está yendo al futuro, güey La verdad, güey Eso se está volviendo futurista, güey Eso se está volviendo irreal, güey Más que un dropshot, güey Se está volviendo irreal, güey Más que un puto dropshot La neta Pero bueno Ese es mi punto de vista La otra cosa que les quería comentar, chicos Y ya es lo último La otra cosa que les quería comentar Es de que Pues bueno Básicamente la nueva dinámica De poder subir lo que son los gameplays Aquí al canal Es de que voy a subir un gameplay dos días seguidos Así es ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo El día de mañana Que es día miércoles Estaremos diciendo que es miércoles Y jueves voy a subir Rainbow Six, ¿no? Los días Que la chingada, güey No mames, güey Sí está bien, Robán Sí está bien, güey Entonces Entonces, güey Este El día martes y miércoles, güey Estaré jugando, no sé Rainbow Six, güey El día viernes Los días viernes, güey Van a ser días de video random Voy a subir cualquier otra cosa Ya que los días viernes, sábado y domingo Normalmente hago lo que es stream En Twitch por las noches Bueno En este caso Viernes y sábado Los hago por las noches Y el domingo En dado caso de que haga stream El día domingo Lo hago ya sea bien Por la tarde Muy bien A veces hago stream los días martes Los días domingos A veces no, güey Dependiendo Muy bien Dependiendo de las cosas que tenga que hacer Güey Si estoy ocupado, güey Si estoy haciendo otras cosas Que me quitan más tiempo Pues bueno Obviamente, güey Entonces los domingos Puede que haya stream O puede que no Pero Si en dado caso Llega a haber stream El día domingo Sería más que nada Por la tarde ¿De acuerdo? Pero Por ejemplo En este caso Lunes y martes Subiré Battlefield 1 Miércoles y jueves Estaré subiendo Rainbow Six El día viernes Subiré Video random Los sábados y domingos Normalmente no suelo Subir los gameplays Por la misma situación O por la misma razón Que les acabo de comentar Que es precisamente esto De que hago los stream ¿De acuerdo? Pero a lo que voy Es de que dos días Seguidos Estaré subiendo Un videojuego No siempre va a ser lo mismo Ya les había comentado Que yo quiero que haya variedad Dentro de lo que es mi canal Así de que puede ser Un Este Rainbow Six Puede ser Battlefield 1 Puede ser Battlefield Incursions Puede ser No sé Algún videojuego nuevo Puede ser Call of Duty Puede ser No sé Ghost Recon Etcétera Etcétera No lo sé Puede ser distintos juegos Puede ser Iron Sight También Etcétera O sea Prácticamente es estar variando Y estar subiendo juegos nuevos Muy bien Estar subiendo lo que son juegos nuevos Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pinche nalga derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Y recuerda también Seguirme En mi canal de Twitch Que es normalmente Donde hago todos los streaming Muy bien Así de que Pues bueno Si te vas a suscribir A mi canal Te lo agradecería bastante Porque la verdad es que Ayuda bastante Ya casi somos mil suscriptores Y pues bueno Me gustaría llegar a esa cantidad A esa meta de mil Y bueno No te olvides de activar la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo haga un directo Posteriormente aquí en YouTube O ya sea bien Suba un gameplay Muy bien Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Y chao chao Y es que de verdad No me vengas con mamadas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!